Porrío, un empate, la unidad está en el aire, ¿cuál es el próximo domingo? Pues sí, definitivamente es un bonito partido y quedan circunstancias que demostrar y nosotros venimos a hacer diferencia en nuestra casa, no se presentó la oportunidad, circunstancias del fútbol, ahora esperemos a ver qué pasa en el partido de vuelta. ¿Esperaron más de la heredía no el día de hoy? No, no, creo que ellos han planteado su torneo de esa forma y no vinieron a cambiar nada, pero nosotros queremos quedar campeones y vamos a encontrar la idea para solucionar eso. ¿Qué juego visualiza el próximo domingo? Bonito, bonito, un partido importante donde el que tenga la mayor concentración y aproveche las opciones va a quedar campeón. ¿La afición puede pesar un poco? No estoy preocupado por eso, estoy más preocupado por lo que puede hacer nuestro equipo y definitivamente la planilla que juegue.